Nesbac Si te acuerdas Si te acuerdas Tu primer rampage Que es con la que Tu paraste en medio del río Y toma tu Me paré con medio del río Saquebeca Y boom Explotaron Como palomas No, el pato si había hecho A ver, a pa donde Vos le sigues al pato Yo voy a ir El pato parece que va a ir Yo me dije Ah bueno, ahí peleamos Todo tranquilo No, no, yo también quiero un mil Yo también quiero un mil A ver, con trilane, con trilane Fórmate, fórmate bien John, fórmate bien A ver, camina, ursa Trilane, mil Te va a violar el rodo Tu pinche Esta Si, yo les voy a traer aquí un poquito a los Cri Cri Lo es milve Uy, si le cago a ese Ve, a ese gordito Falta tinker ¿Por qué no puedo ver el pato? Están son las 10 Treilane Uy, uy, que son las 10 Puta madre No nos pudo tocar No nos pudo tocar Mejor grupo abajo Troll y Phantom abajo Y aquí estoy con un Con un Witch Doctor Que está hecho loco Bueno, sí creo que le puedo jugar la bolita a este ¡Hijo de puta! ¡Uy! 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 ¡Qué jala! ¡Qué jala! Está todo loco ¡Uy! ¿Oye, si es el de la Wynn está del puta loco? ¡Oye! Está de sacar botellas para tener control total de la Wynn está ¡Ey! ¡Bien hecho! O a lo loco normal A ver, vemos que runita toca para arriba ¡Uuuh! Pero sería peligroso en manos del tú ¡Qué tiempo! ¡Ponte la cojo! ¿Ya salió runa ya? ¿Ya salió runa yo? ¡Ah, pero runa puta loco! ¡Por qué me a dejar en la runa yo! ¡No meolinearla runa! ¡Puta la runa! ¡Puta madre! ¡Uy! 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 ¡Falta putz! ¡Falta putz! Y de por la runa de acá abajo a ver no, a falta Puch yo creo que fue por la zona de abajo no, no, aquí está le salvé, le salvé le bajó, le bajó no, no, no uy, uy ay Dios mío hola aquí en la casa sí arriba, no importa uy uy vaya, ay eso está aún más molestoso ya, ya, ahora sí puedo hablar si es que vienes a gankear Diego, te debas por lo menos una double es que no le quiero dejar a este Puch este Puch me huele a peligro uy, 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 qué pasó ahí ve, una Phantom no le falta una Phantom por ahí John, ahí, ahí está fuera me ve, Witch Doctor una Phantom toda loca, no le falta hay un Puch hay un Puch hay un Puch sí, acá está Puch porque se le dio visión a los locos no, no, aquí está seguro no es copia no no, no es una buena salió arriba y era de Ink y ahora el Puch un Puch no, 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 no no hay nada Puta, no lo voy a alcanzar. Bien. Hijo, hija, estaba fran. Sí, dije que estaba faltando el puch. Parece pobre mundo. ¿Quieres comer? Uy, no, yo estoy lleno. Le dimos un cuartico juntos y a mí me voy a realizar como la notera. ¿Ah? La notera. Tengo una feita. Tú casi vienes acá, abajo. Uy, 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 uy. Pero ¿a quién le damos? ¿A la Panto? Sí, corre, 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 corre. Espera, espera, espera. Que la bota, que la bota. Ya, ahora sí puedo, ya, ahora sí puedo jugar bien, ya. Ya, ya no estoy ni hablando ni nada, ya. Uh, húgala, húgala. Si le encargas hasta un poquito después de la, hasta el 60% de esa cosa, pega lo mismo. Recargando la entrada. Ya vimos, ya, ya. Por eso. Cuidado, Braz, que el puch estaba subiendo por ustedes. Dígame, chef. Puta, no, no avance a mandar el ulti, loco. Mándame el ulti, estaba salvado. Usted sabe que se viene a lanzar. Vecha, cuantos myths que me están saliendo a mí en esta partida. No tengo buena parada. Cuidado, cinco dólares. Cuidado, cuidado, Ursa. Cuidado, Ursa. Ahora hay dos molestosos en mí. Espere, espere, espere. Ven, 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 ven. Uy, cuatro. Ah, no, tres. Sí, solo tres, solo tres. Tres molestosos. Cuatro, cuatro, son cuatro, son cuatro. Yo llego, yo llego, yo llego, yo llego. Ni que ahora irás llegando. No sé. Si huele a peligro. Ve. Una... Phantom Aziz. Una Phantom Aziz. Tranquil. Yo tengo la técnica para evadir a los Puch. Muévete. Zigzaguea, zigzaguea. Qué conchetum, man. A ver, a ver, esperen, esperen. Que voy, que voy, que voy por la runa, que voy por la runa. Ni sabe lo que nos encontramos en el techo. Sí, en el techo. O sea, al menos que estén lloviendo conejos, no sabemos cómo estaba eso en el techo. Me encontraste bien. Cuidado, falta Puch. Me encontró un conejo. Ah, está aquí. Este es el verdadero, este es el verdadero, ¿por qué está zigzagueando? ¡Eh, sí, sé! Este es el verdadero. No, 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 no. No es, no es, no es. Está al frente, está al frente, está al frente. Chuta, estamos perdiendo full oro y experiencia, ¿y por qué el burro no tiene alas, John? Con alas al burro, John. Con alas al burro, John. A ver, el pato va para mí. ¡Sí, parado! ¡John! Ay, por favor, vale. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ya tenía el gancho nivel 5, que abajo le dejaron dos kills. No, 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 no. Uy, ve, 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 el burrico, el burrico. No, no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Los manos de ellos No somos muy buenos No, eso no puede ser Eso como dice Cuidado, cuidado Esa banda literalmente está en pelotas ¡Regrésate! ¡Puta madre! ¡Fue en puta! Ni con beca me da la libre ¡Vayan, vayan, fíjate maricas! ¡No, no! ¡Este tinker me salió de la nada, loco! ¡Tenque los tengo inmortal! ¡Ah, no, no tengo! ¡Puto pato! Quitándome mi mortal desde tiempos inmemorables ¡Este tinker me cagó! ¡Tinker salió sobre mí y me tiró con su rayo láser! ¡Eso! Literalmente me tiró con su rayo láser Con su rayo leigo ¡Ese post no tiene las botas complejas! ¡Se exagera! ¡Se exagera! ¡Cuidado! ¡Acherebe! ¡Que toncho! ¡Qué! ¡Nichiquera tiene pe... ¡Nichiquera tiene! ¡Parece como del pato nomás! Se ve, se ve desde medio kilómetro donde va a lanzar el gancho Por poco y dice, vea te voy a lanzar un gancho Que paradle no ve Es a phantom, no se pudo armar, eso me causó más gracia A lo peor, sabe Se enojo, se enojo, se enojo Descansen, descansen, hay que hacer eso Sí, entre sus mejores personajes está el puch Usa, cursa, usa un dedo y hablas Aprende a jugar Bueno, tú no haces ni el cerebro, cállate Me voy a poner una guarda, me acompañas, voy Sí, me encanta el weaver, me encantó el weaver, me encanta el weaver Hazme una esfera de líquil, te voy a encantar más En ese estoy, en ese está Voy a ir russian Voy, yo voy a ir russian, ¿qué te pasa? Ya, a ver, tranquilo Tranquilo, tranquilo, ya llegó la winranger Uy, cuánto esperé este momento Corre 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 Dice Ursa, me ve Por favor Contra 3 Contra 3 ¿Dónde estás? Ah, ups Pensé que me estaba siguiendo, loco Igual punta me dieron Me cogieron al otro, al que no era Ay, 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 contra Ay, 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 hasta aquí ¿Qué te quedaste vos también? Me quería lanzar a mí y vos asomaste como que Oye, Ursa, ¿qué? Si yo digo, ve, si Ursa me va a ayudar, se va a ir a brinquear Ve Si a Ursa le estoy gritando Ursa Ursa ¿Y cómo? ¿Y cómo se murió la winranger? Por que era el... Uy, 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 uy Pudo ser, pero ser ¡Suscríbete al canal! Ya dije que en una línea vas a prosperar más Windranger. Seguro que todavía podemos humillarles más, bepato. ¿Cómo? Decluyendo, todito. Ya, ya está, de mes. No para lo que pasa. ¡Sanda ahí, sal de ahí, windranger! A lo mejor me recupero la vida. Oye, 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 menú, yo quiero que se haga de Lincoln ya. Solo así estoy pasando, be. Me bajan full vida, ocupo mi... Ah, sí, yo pensé que era el pincel. ¡Bájate! ¡Uy, uy, quiero salir en la foto! ¡Yo también! ¡Va, ena! ¡No! ¡No, salí en la foto! ¡Mira, fui el único que logró salir en la foto! ¡Mierda! Prisa, be. ¿Cómo es que escriben los peruanos así, no? Easy. Easy, putz. ¡Oh, mira lo que me gané! ¡Uy, me gané algo! ¡Venga, la pan! Yo me gané a... ¡No, no, 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 no! ¡Venga, la paname! ¡Venga, la paname!